Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos. En el vídeo de hoy vamos a reseñar esto que veis aquí, que no es ni más ni menos que los cómics que elabora Marvel cada año para la Metrópoli Comic Con de Gijón. Ambos cómics son exactamente iguales con dos portales variantes, así que vamos a reseñar uno de ellos. Atentos al vídeo, que comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos las dos portadas de edición limitada de la Metrópoli Comic Con de Gijón. En una de ellas podéis ver a Thanos con el guantete infinito embolando la famosa portada de Gene Starling y con varios personajes alrededor. Esta portada ha sido realizada por varios autores. Y al lado tenemos otra portada. En esta ocasión sale el Obezno con su traje original, el primero que tuvo, y está realizada por Joe de Cusco. Ambos cómics son exactamente iguales y ambos de edición limitada. El de Thanos es el número 247 y el de Obezno es el número 195. Vamos a coger uno de los dos y es el que vamos a ver. Pues como podéis ver, ambos contienen tres historias. La primera historia de los X-Men trata sobre el Obezno imaginándose cómo podría vencer a todos los integrantes de la nueva patrulla X en el caso de que fuera necesario. Sin embargo, uno de ellos no va a ser tan fácil. En la segunda historia tenemos una historia de tormenta y pantera negra en la que alguien intenta matarlos y recuerdan una historia del pasado cuando se conocieron por primera vez y después resuelven el misterio de quién intenta matarles y por qué. En la tercera historia de los X-Men tenemos a Abe de Guerra luchando contra la tormenta. Sin embargo, algo ocurre. La historia se centra sobre todo en él, en sus motivaciones, en por qué está ahí y la verdad es que está bastante interesante. Y para mí, lo mejor del cómic es un portafolio de Joe Cusco en el que emula las portadas originales, los pequeños dibujos que había, como podéis ver, en los cómics, él los hace con su estilo. Si os fijáis, este Spider-Man, que es clásico de toda la vida, dibujado por Joe Cusco, lo mismo con estas versiones de Obezno y Gwen Stacy, y por supuesto, la visión, Iron Man, Capitán América y Hulk. Este portafolio es increíble. A mí personalmente me encanta. Ahí podéis ver a Pantera Negra, a Cíclope, a Namor, Nova, Thanos, Miss Marvel, si os dais cuenta, el cambio que ha hecho es poner el traje actual y a la cosa y a la entorcha humana. Seguimos y vemos al Star-Lord original con Groot y como Apache-Cohete, las primeras versiones, ahí tenemos a Thor, a Silver Surfer, a Daredevil, Power Man, Punisher y el Doctor Extraño. Una pasada de imágenes. Y por último, tenemos a Daredevil de nuevo, el Caballero Luna, Namor otra vez, Nick Fury, el Spider-Man con el traje negro y un pequeño bonus track de cómo realizó la portada de Obezno basándose en esta imagen original. Añadiendo de todo, los colores y este sería el resultado final. Por último, en la parte de atrás de los cómics vienen, en ambos, son diferentes, un par de cosplay de esta mujer, aquí el último de la Bruja Escarlata. Bueno, decidme, ¿qué os parecen estos cómics? La verdad es que como detalle de Marvel está bastante bien. Son historias inéditas que no han sido publicadas antes y de hecho están elaboradas exclusivamente para esta convención. Así que, creo que merece la pena tener un ejemplar de estos. En este caso, las dos portadas me gustaban mucho, así que quise conservar las dos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, si os gusta el canal, suscribiros para más contenido, activad la campanita para notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!